Estudiantes de varios centros educativos del nivel primario de San Pedro Zacatepeques fueron beneficiadas con un programa de lectura donde la empresa ejecutora donó varios libros. Este proyecto inició en el mes de julio, tiene una duración de seis meses, va a finalizar en el mes de diciembre. Se hace con la finalidad de despertar el interés por la lectura, tanto en las niñas de tercero, cuarto, quinto y sexto primaria de todos los establecimientos educativos como también en las señoritas de primero, segundo y tercero básico. Esa es una de las finalidades y lo que se está realizando al día de hoy es parte de lo que se ha planificado. O sea que hoy tenemos el concurso de lectura a nivel municipal en donde acá en esta escuela de Leanzueto están reunidas todas las niñas de todos los establecimientos educativos a nivel primario del municipio de San Pedro Zacatepeques.